Soy Valentina Kogan, arquera de la selección argentina de handball y soy jugadora del club Vilo de Vicente López. Es algo histórico para el Vilo y obviamente las tres pertenecemos al mismo equipo de handball y creo que eso también se vio reflejado en el desempeño del club en la liga. Para mí es el sueño de toda mi vida. Años de soñarlo, años de pensarlo y finalmente que sobre el final de mi carrera se vea concretado es obviamente un sueño hecho realidad.